hola hola mis amigos hola hola mis corazones bienvenido una vez más a mi canal acompáñame a hacer esta delicia de torta o bizcocho de chispitas de chocolate con cereza y ahora sí acompáñame a hacer lo que es el paso a paso le vamos a poner lo que es levadura en polvo ralladura de una naranja es una naranja pequeña la que tengo acá aceite vegetal le pondremos huevo también tengo tres huevos grandes esto los tengo a temperatura ambiente para que nuestro bizcocho quede mucho mejor mis corazones le pondremos lo que es azúcar tengo 100 gramos de azúcar leche la leche también tiene que estar a temperatura ambiente y tenemos lo que es harina de trigo todo uso arribita en la pantalla les voy a estar dejando las cantidades exactas que usé para hacerlo vamos a ponerle también lo que son las chispitas de chocolate yo las tengo semi dulces y las cerezas estas chispitas no son tan dulces como las otras pero puedes usar de la que te guste en la licuadora voy a estar poniendo estos ingredientes lo que es la leche el huevo el azúcar y el aceite esto lo vamos a llevar a licuar pero si a ti no te gusta hacerlo en la licuadora puedes utilizar lo que es la batidora y mezclar todos los ingredientes de una vez lo que es la harina y todos los demás ingredientes pero en este caso yo voy a estar utilizando lo que es la licuadora y también te queda bien mezclado porque vamos a dejarlo que nos quede bien mezclado para que se nos revuelva bien y no se le sienta el olor al huevo lo ahora lo voy a llevar a licuar y pondré lo que es mi licuadora a la velocidad alta para que se licue bien y no se le sienta el olor de la chuquilla ok esto lo vamos a estar revolviendo hasta que veamos que se nos quede bien clarita yo lo voy a mezclar por lo que es alrededor de un minuto mis corazones y también mis amigos quiero agradecerle a las personas que se están suscribiendo y si eres nuevo en mi canal quiero pedirte que si te gusta mi vídeo que compartas que te suscribas que comentes bueno mis corazones mire ya está listo esto lo vamos a estar reservando y vamos a preparar la otra mezcla en un bol vamos a cernir lo que es la harina yo ya tengo el colador en lo que lo voy a estar poniendo vamos a cernir la harina con el polvo de hornear yo lo voy a estar haciendo por partes porque mi colador es pequeño pero si tú tienes un colador grande lo puedes hacer de una vez y ahora vamos a tamizar lo que es la harina con el polvo de hornear o cernir también se le llama así esto es mis corazones para que agarre un poco de aire la harina y no nos vaya a quedar también compactada a la hora de hacer nuestro pan para que nuestro bizcocho nos quede bien bonito como puedes ver a mí me va a llevar un poquito más de tiempo porque mi colador es pequeño pero todo lo que tenemos que hacer es tener un poco de paciencia ah pero qué tal cuando te estás comiendo una piecita una porción o un pedacito de este pan se te olvida todo el trabajo que has hecho y queda riquísimo mis corazones es delicioso tú también puedes mezclarle las frutas que tú tengas o si no te gusta el chocolate agregarle frutas puras frutas también queda delicioso tú le puedes agregar cualquier fruto como ves yo no le voy a poner mucho azúcar porque no quiero que mi pan me quede dulce porque las chispitas de chocolate son semi dulces no las tengo dulces y las cerezas también son dulces pero como te digo si tú quieres echarle más azúcar disminuye le un poco a lo que es los sabores de las frutas puedes ponerle frutas aciditas para que no te quede muy dulce pero en mi caso como la cereza es dulce le pondré lo que es este menos azúcar ya terminé de cernir la harina ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar para que el polvo de hornear con la harina se mezclen parejo y así nos va a quedar más rico nuestro bizcocho se lo mezclamos lo suficiente y ya después de esto lo que vamos a hacer que le vamos a agregar todos los otros ingredientes que nos están faltando ponerle tú lo puedes echarle la mezcla aquí o echar la harina en la mezcla lo que vamos a hacer es prender nuestro horno a 350 grados fahrenheit para que se nos vaya calentando en lo que terminamos de mezclar los ingredientes ahora si mis corazones aquí tengo mi batidor para mezclarlo y la ralladura de la naranja y la mezcla se la vamos a poner toda o si tú lo quieres ir poniendo poco a poco yo se la voy a agregar toda y le voy a agregar lo que es la ralladura de una naranja la naranja que estoy usando es una naranja pequeña esto se lo agregamos si te fijas no le vamos a poner lo que es vainilla mis corazones porque lo que queremos es que el sabor de la naranja nos quede en todo nuestro pan y si le agregamos vainilla se le va a bajar el sabor y queremos que ese saborcito ese olorcito se le quede bien rico ahora lo que vamos a hacer lo mezclamos bien y ahorita que lo mezcle bien te muestro cómo nos ha quedado esta mezcla así mira bien bonita si te fijas no tan líquida si tú la quieres más líquida pone más leche pero si te fijas no ha quedado bien bonito este pan no te va a quedar tan aguadito sino que te va a quedar un poco sólido y ahora te muestro el molde que vamos a estar usando yo voy a usar este molde le he puesto lo que es papel encerado y ya le puse lo que es aceite alrededor para que no se te pegue el pan no demasiado un poco nada más y le puse papel aluminio abajo por si hay algún líquido aunque creo que ahora sí quedó bien sellado y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la mitad de la mezcla solamente porque le vamos a poner nuestros chispitas de chocolate y medio lo vamos a hacer de dos partes y se lo vamos poniendo si te fijas esta mezcla no está tan aguada pero como te digo si lo quieres más echarle un poquito más de leche para que te quede ahora voy a mezclarlo para emparejarlo en el molde y tú puedes usar un molde más pequeño y así el pan te va a quedar más alto pero en este caso no lo quiero tan alto lo voy a dejar de esta manera se lo revolvemos también de otra manera que podemos hacer es que lo agarramos y le esparcimos nuestra mezcla para que en la mezcla nos vaya quedando parejita no nos quede más alto de un lado que de otro ahorita yo te voy a mostrar cómo me ha quedado lo único que voy a hacer ahorita es rellenar estas orillitas que nos ha quedado ahí que todavía no ha agarrado la mezcla y así es como nos quedó mira le voy a dar unos golpecitos para sacar el aire y se nos empareje más le agregamos nuestras chipitas de chocolate estas son semi dulces como te dije para que nuestro pan no nos quede tan azucarado si tú quieres agregárselas así o también la agregamos con las manos para ponérselas más parejito todavía los que son nuestras chipitas y se las vamos a poner de esta manera para que nuestro pan no nos quede tan mezclado con las chispas si tú quieres puedes mezclar la masa junto con todo pero como son cherries y agarra el color de la cherry y no queremos que el pan no quede tan rojo por eso se la estoy haciendo así pero como te digo esto es opcional si tú quieres mezclar toda la preparación puedes hacerlo y también te quedará rico ahora que ya le puse las cherries y ya nos ha quedado de esta manera voy a agregar la otra mitad de la preparación se la vamos a ir agregando para que se nos cubra lo que son las otras chispas de chocolate y lo que son las cerezas y ya cuando se lo echemos todos mis corazones lo que vamos a hacer es repartir la mezcla para cubrir las cherries y las chispas de chocolate se lo vamos a ir emparejando poco a poco acá tienes que tener un poco de paciencia para cubrir las todas y nos quede bien bonito lo que es el pan y así se lo vamos a ir haciendo repartiendo lo que es todo ya que lo tengamos le vamos a dar una sacudida también para que nos quede parejito y no nos quede con aire y ahora le vamos a agregar lo que son las chispitas de chocolate los que nos han quedado se las vamos a ir esparciendo ya con nuestras manitas limpias acuérdate que todo lo tenemos que hacer con nuestras manitas bien limpias y así se las vamos a ir colocando para que todo nuestro pan agarre chocolatito cuando partas tu porción te sale tu pedacito de chocolate bien rico si te queda no te preocupes la reserva y la puedes usar después o se le agrega más si te gusta con bastante y ahora le vamos a agregar unas cherries las cherry yo se las estoy poniendo enteras pero si tú quieres las puedes repartir también y hacerse las porciones pequeñas y agregarse las así también en este caso se las estoy poniendo entera y no le he puesto mucho pero si tú tienes y te encanta ponle bastante y le agregué más chispitas mira si nos ha quedado de bonito ya está listo para ponerlo en el horno terminamos a tiempo ya sonó en nuestro horno si te fijas ya está listo ahora lo que vamos a hacer lo vamos a meter al horno y esto lo vamos a estar dejando por alrededor de 60 a 65 minutos no lo tenemos que estar abriendo para que nuestro pan crezca no se nos baje prende la luz para que tú puedas observarlo ok y ahora sí mis corazones a esperar ya está listo nuestro pan mis corazones yo le he dado lo que son 65 minutos y mira qué bonito nos ha quedado está bien doradito ya está listo se ve súper crujiente de encima si te fijas qué rico se ve y ahora lo que vamos a estar haciendo es que este pan lo vamos a dejar que se nos enfríe por una hora o dos horas o unos 30 minutos depende de tu gusto si tú lo quieres un poquito caliente lo puedes dejar más tiempo si te fijas pasó la prueba y lo vamos a estar reservando ya que se nos enfríe un poco ya luego lo vamos a desmoldar y despegar también y ahora sí a dejar que se nos enfríe nuestro delicioso pan y ahora que ya se nos enfrió nuestro pan lo que voy a estar haciendo es despegarlo con este cuchillito para por si está pegado de las orillas pero si tú tienes un molde que no pegue pues no hay necesidad solo desmolda lo en mi caso le voy a hacer porque se ve que si se pegó un poquito no mucho pero si le voy a hacer para más seguridad aunque es uno desmontable es mejor hacerlo para evitar cualquier accidente ahora lo que voy a hacer es desmoldar lo para ver cómo nos ha quedado nuestro pan mira se nos está haciendo fácil porque lo despegamos fue poquito lo que se pegó lo terminaré de sacarlo del molde y ahorita te muestro cómo nos ha quedado así de lindo mira nos ha quedado esto es opcional lo que voy a hacer pero si tú te gusta dejarlo así le pondré lo que es azúcar en polvo y usaremos el colador esto se lo estaremos hirniendo para darle esa toquecito así como de navideño para que se vea más bonito y ahorita te muestro cómo nos ha quedado así de lindo nos ha quedado mira qué ricura le agregué más cerezas y chispitas de chocolate pero como te digo esto es opcional esto es para darle ese toquecito de esta temporada ahora sí mis corazones a partirlo para ver cómo nos ha quedado esta delicia por dentro vamos a ver si nos sale un pedacito de cereza o solo chispitas de chocolate vamos a ver qué ricura como nos ha quedado se siente crunchy por fuera pero se siente la suavidad por dentro y ahora sí a ver a ver este pastelito esta tortita o este bizcocho que rico se ve me salió de chocolate se ve muy rico mira así se ve por dentro allá hasta la cerecita ahora sí mis corazones a deleitarnos con esta delicia de torta o bizcocho de cerezas con chispitas de chocolate se ve rico si te fijas crujiente por fuera y suave por dentro ahora sí acompáñenme a probar esta delicia de torta le vamos a partir lo que es un pedazo esta ricura se nos va con bastante chocolate y se siente suavecita mis corazones mira qué ricura con un cafecito así bien tempranito mis corazones a probarlo esto quedó riquísimo mis amores rico rico bye bye hasta el próximo vídeo dios me los bendiga mucho cuídense